Julio Lizardo, precandidato a la alcaldía en este municipio de San Francisco de Macorís por el PRM, al referirse a la postura asumida por su partido ante la posible reelección del primer mandatario, dijo, este le ha mentido al pueblo al jurar que no pretendía aspirar nueva vez a la presidencia. Y daría vergüenza que en el 2015, que se modificó la constitución con el solo propósito de la reelección de Danilo Medina, a cuatro años se tenga que volver a modificar la constitución dominicana. Como dijo Balaguer, que era un pedazo de papel, y esta persona yo creo que ni a papel quieren pensar que llega a la constitución, que vuelvan a modificar la constitución, donde el mismo Danilo juró. Hasta la Biblia te dice a ti que no uses el nombre de Dios en vano. Hasta Dios, hasta Dios te dice a ti que no utilices su nombre en vano. Y ese señor no solo se va a comer o se quiere comer otro tiburón podrido, sino que quiere respetar hasta la palabra del señor. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.